El día de hoy en la sección de salud hay un tema, ¿saben qué? La verdad es que es un poco polémico y es un poco polémico porque no está como dentro de nuestra naturaleza, no está dentro de lo que opinamos como sociedad. Por ejemplo, para una enfermedad es más fácil que te digan, para un dolor de cabeza, es más fácil que te digan, tómate una aspirina, hazte un enema. Entonces vamos a tocar el tema de los enemas como complemento del ayuno terapéutico y sin embargo, la verdad es que investigando me di cuenta que es la cura para muchos de nuestros problemas. Yo le doy la bienvenida como siempre todos los lunes y con todo respeto al doctor Santiago González Ambrose. Brice, como siempre, muchas gracias por tu respeto, te lo devuelvo. Ahí cuando nos respetamos era doctor muy bien. No solamente, sino va con su hermanito que es la admiración que siento por ti. Gracias por invitarme. Comenzamos una magnífica semana con muy buenas noticias, entre ellas precisamente hablar hoy de la salud. Quiero recalcar, como casi siempre hago en todos los programas, que aquí vamos a enfocarnos mucho en la salud, no en la enfermedad. Recuerden mis compañeros médicos, yo soy médico y fui entrenado para ver enfermedades, pero resulta que me di cuenta de que verdaderamente lo valioso para el ser humano, para la sociedad, para nuestro país y para el mundo es seres humanos saludables. Aquí es donde exactamente entra la cuarta ley de higiene. Recuerden que los griegos tenían a la diosa Higía, era la diosa de la higiene, de la limpieza. Pues bien, aquí vamos a partir. Desde esos remotos tiempos sabemos que así como cuando construimos nuestra casa, lo primero que pensamos es en el sistema de desechos hidráulicos, donde se van a ir los desechos del lavadero, los desechos de la cocina, los desechos de los baños. Pues también nuestro cuerpo fue construido de similar manera, pensando en dónde iban a ir los desechos de la digestión, de todo lo que comemos, etc. Pues bien, esta parte es ahora sí un sistema digestivo, un sistema de eliminación que es el colon. El colon, recuerden que es el intestino grueso. El intestino grueso, para fines gráficos, tiene la forma más o menos de una herradura. Es un colon que asciende, un colon transverso y un colon descendiente, pero tiene una vueltecita también que parece una S, que se llama colon sigmoide y por último lo que se llama el ámpula rectal, que es donde está la mayor parte de las heces fecales. Bueno, este sistema de desechos, este sistema debe ser también limpiado. Es que ahorita estaba pensando en todas las veces que, por ejemplo, que la gente tiene colitis, que la gente tiene dolores de cabeza, que tiene estreñimientos, que tiene como, o sea, los síntomas que tenemos muchas veces. Creemos que nos los podemos acallar tomándonos una pastillita, pero no hemos modificado el por qué. Y me acuerdo ahorita que, cuando de repente me dolía mucho la cabeza, mi mamá me preguntaba, ¿has ido al baño? Exacto, exacto. ¿No? O que te salen muchos granitos o algo, te dicen, ¿estás yendo bien al baño? Y no sé con quién comentaba algo que tienen, una característica que tienen los médicos que me da mucha risa, que es, este, o cuál, vamos a verlo con los pediatras. Cuando tú llevas a tu niño al pediatra, lo primero es que te dice cómo están sus defecaciones, ¿no? Y entonces las mamás, que son una maravilla, se ponen a describirlas el color, casi casi el sabor, el aroma, el todo. Pero vamos perdiendo eso, o sea, te lo pueden decir de un bebé, pero si te preguntan a ti, oye, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo que así? Ahí la llevo. Ahí la llevo. Y si te llegan a preguntar, ¿qué consistencia? Bien, pues bien. Normal. Normal. No, lo normal. ¿En qué cantidad? Lo normal. La de siempre, normal. Pero no tenemos como la conciencia de que eso es un síntoma también de cómo estamos por dentro. Por supuesto, y acabas de tocar un punto magnífico que yo creo que es así, el núcleo de la médula, el estreñimiento que produce hemorroides, se produce divertículos, produce pólipos y un largo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestro colon está sucio. Yo he tenido pacientes que después de 50, 60 años, fíjate bien, medio siglo sin limpiar su colon. Es como una casa antigua, toda la tubería está oxidada. Medio siglo, claro. ¿Qué sucede? De repente aceptan la limpieza y me dicen, no sabe qué bien me sentí. No sabe lo que encontré. Sí, no saben, exacto, no saben lo que me salió. Ya no me acuerdo de cuándo comí. Los tamales de los 15 años. Estas pepitas de guayas. Así es sorprendente. Pero me dijeron, ¿saben una cosa? En ese momento me empecé a sentir sobreviviente, pero súper bien. ¿Y qué cree? Me bajó la barrigota que tenía. Claro, el colon puede tener, fíjense bien, la capacidad para almacenar fácilmente, claro, fácilmente, hasta 5 kilos de materia fecal. Imagínense eliminar 5 kilos de materia fecal. Imagínense qué alivio. Qué alivio es estar limpio por dentro, limpio por fuera. Y si a esto se le une, que es el complemento perfecto del ayuno, empezamos a cumplir con la cuarta ley de higiene, que es la ley de la limpieza interior. Y recuerden, en un cuerpo limpio, todo está limpio. En ese momento el cuerpo se enriquece de salud. Las células respiran, las células hacen sus desechos, las células se renuevan. Es como cambiarle el agua a una pecera. Imagínense esa agua limpia, los pececitos están felices, contentos, con su oxígeno y todo. Pero imagínense que se empiece a ensuciar esa agua. Los pececitos van a empezar a sentirse cansados, van a dejar de moverse, van a dejar reproducirse y poco a poco van a morir lentamente. Claro, no inmediatamente, pero sí en un periodo de tiempo. Cuando nosotros decidimos hacer un enema, recuerden aquí vamos a hacer la diferencia, enema a colónicos, que es bien diferente. Yo recomiendo en especial los enemas. No se trata de botar la cocina, no se trata de botar el refrigerador, se trata de eliminar la basura que se ha acumulado durante mucho tiempo en ese botecito de la cocina. ¿Qué sucede cuando tienes basura acumulada? Se llena de moscas, se llena de gusanos, etc. Oiga, Doc, yo entiendo que colónicos no, y de hecho estuve investigando un poco de por qué no, pero ¿cómo se aplica el enema? Y luego platicaremos del colónico, pero ¿cómo se aplica, cómo se usa, qué es el enema? Es súper recontra fácil y sencillo. Es lo que nuestras abuelitas decían, date un lavado, es un enema. Necesitas un recipiente de un litro aproximadamente, un tubito donde lo vas a colgar para porque gravedad va a limpiar fácil y eficientemente el colón. Necesitas unos bitoques, esos bitoques los vas a lubricar con vaselina para que al introducir al ano, al vencer el esfínter, se haga suavemente. Atención, no duele. Eso es lo que tienen complicados a todos en el estudio. Yo sé, yo sé, porque tenemos aquello de que, no sé, eso de que yo, hombre, me voy a hacer un enema, me va a gustar. O sea, ese tipo, ese tipo de corrillo popular que no tiene verdaderamente ningún sustento. Y más que nada, pues estas ideas anidan en ideas incorrectas. No pasa absolutamente nada, recuerden, nadie cuestiona cuando te meten un tubo por arriba y te escarbotean y te quitan un pedazo. Nadie cuestiona esto, pero cuando te propones hacer una limpieza de colón, todo el mundo se asusta y te dice, te va a hacer daño. ¿Cuándo botar la basura hace daño? Pues no pagamos al municipio para que lo haga todos los días. Fíjense, nada más, qué fácil y sencillo. Sencillísimo, se hace en la noche. Perdón, ya se vende el equipito. Ya todo. Es muy económico, te lo venden en las farmacias, ya es un botecito de plástico. Pero así te venden equipo para el lavado. Exacto, todo viene. Ahora bien, hay una fórmula magistral que se usa porque el lavado no solamente tiene el beneficio de la limpieza. Aquí te va. Cuando esta fórmula magistral entra, los plexos, las venas hemorroidales absorben un elemento que es un elemento maravilloso que tú lo conoces muy bien, que yo lo conozco muy bien, se llama café. Ay, y a mí me encanta en las mañanas. El café tiene la virtud terapéutica de limpiar el hígado. A ver, pero ¿cómo lo preparamos? Porque no creo que sea así tú, ahí iba a decir la marca. Tus dos cucharadas de café en tu litro. Yo recomiendo el café orgánico. ¿Orgánico, pero entero o de...? Puede ser, puede ser, puede ser molido. Yo recomiendo el café molido. ¿Por qué? Porque lo puedes colar fácilmente. Yo creo que en la próxima, si no me lo permites, voy a traer la fórmula magistral. Ahorita por alguna razón no la traje, pero son varios ingredientes. Yo creo que uno de los ingredientes magistrales, uno de los ingredientes clave es el café. Porque el café tiene la virtud de limpiar el hígado a través de la activación de una enzima que se llama la glucoronil transferasa, que suelta todas las toxinas, todos los fármacos, todo lo que el hígado está cargando y le impide funcionar óptimamente, lo elimina. Entonces, imagínate esa eliminación, cómo deja tu hígado limpiecito, saludable, ahora sí que rechinando de limpieza, listo para funcionar óptimamente. Ok, pero puede ser, si no es de café, puede ser de agua. Bueno, sí puede ser de agua, sí puede ser de agua, pero no tiene los mismos efectos terapéuticos. El agua, como sabemos que somos nosotros agua, no te va a hacer mal, pero no tiene el proceso, por ejemplo, que hace el aceite de ricino, que es otro de los ingredientes que tiene el enema. El aceite de ricino, al ser un aceite neutro, lubrica, porque ¿qué pasa? Muchas veces dentro de las paredes del colon, las personas que comen muchas harinas refinadas, se les forma como una capa, se les forma como un engrudo, como un sarro, como un engrudo, y esto hace que la luz, o sea, la dimensión del colon, se reduzca. Entonces, cuando nosotros hacemos el enema y el aceite de ricino, ahora sí, desprende suavemente ese sarro, entonces el intestino empieza a funcionar totalmente normal. A ver, Doc, yo tengo complicaciones porque quiero hacer el ayuno de tres días y me estoy complicada. Serviría igual, yo y mis negociaciones, ¿verdad? Serviría igual si, es que a mí una vez me habían dado una receta que era, por ejemplo, una cucharada de aceite de ricino, una cucharada de aceite de oliva, eran cuatro aceites diferentes, que sabía a rayos, es más, ahorita que lo estoy diciendo, estoy decidiendo si me tomo los aceites o uso el eneo, pero es lo mismo. No, no, no. ¿Por qué? Muy sencillo, cuando algo entra a tu organismo a través de la boca, te recuerdo que va a recorrer el intestino delgado, y en el intestino delgado es donde se hace el proceso de digestión y absorción de nutrientes. Por eso es que nosotros, yo no recomiendo purgas, porque eso sería como una purga. Es una purga, sí, tiene razón. ¿De acuerdo? Eso sería como una purga. No, recuerden de nuevo, vamos a limpiar una parte específica del sistema digestivo, que es el colon, no más allá. Ok, entonces acá está, acá resuelve mi duda. Todo lo que entra por la boca va al intestino delgado. Efectivamente. El proceso normal de alimentación viene del intestino delgado y luego pasa por el intestino grueso. Correcto. Entonces, toda la parte de, digamos, de nutrientes pasa por el intestino delgado. Ok. Y cuando ya nuestro cuerpo lo empieza a desechar, se va por el intestino grueso. Perfecto, se va acumulando poquito a poco, así va, exactamente. Entonces, si tú te lo tomas, digamos, limpiaría tu intestino delgado, pero se quedaría atorado y no pasaría por el intestino grueso. Arrastra. Exacto. Arrastra los nutrientes y te desnutre. Exacto. Es lo que no queremos. Y te puede dar una arremia. Claro, recuerda que no queremos tirar la cocina con las verduras y con las frutas, no. No, queremos tirar el bote de basura. Ok. Eso es lo importante, es específico para esta parte del sistema digestivo. Ahora, y ahí viene otra cosa interesante, esas son mis clases de medicina alternativa. Cuando la gente dice tengo colitis, que es además dolorosísima. Muy doloroso. O sea, no te puedes ni sentar, no te puedes mover, no entiendes qué pasa, tienes entre gases, entre dolor de cabeza, entre un mal humor, porque además ya tus emociones se ven afectadas. Muy desagradable. Todo lo que tienes son todas las toxinas que tu cuerpo nos ha desechado. Claro, recuerda que no solamente son toxinas, hay corrupción, hay putrefacción. Hasta ahí llega la corrupción, demonios. Claro, hay putrefacción ahí adentro, por eso necesitamos limpiar para un organismo. Estamos podridos. Claro, para un organismo limpio hay que eliminar la corrupción, para una sociedad limpia tenemos que eliminar la corrupción, es sencillo, es fácil. Entonces recuerda que en el colon no solamente hay desechos estancados, hay corrupción, putrefacción. Esto altera la flora, la microbiota natural del colon que es benéfica. Los animales muertos, todo está ahí. Todas las células muertas, bilis, cualquier cosa que esté acumulada ahí va para afuera y además le das un descanso. Entonces la única forma de limpiar esa parte del intestino grueso, síguete, ¿para qué tomas medicina? Nada más es un enema. Es un enema. Que el doc nos va a decir hasta la próxima semana, no trajo la receta, doc. No la traje, pero te puedo decir que dos de los ingredientes fundamentales y básicos es el café y el aceite de resino. Hay otros ingredientes, pero eso más adelante lo vamos a tratar. ¿Y cómo se usa? O sea, ya tienes eso, yo imagino que tienes que comprar un lubricante. Sí, yo te recomiendo vaselina neutra. Lubricas la cánula muy bien, la introduces suavemente y tienes que estar en una postura, recuerda, el recipiente más alto que tú, para que por gravedad vaya cayendo y mientras tú te puedes poner acostadito del lado derecho. ¿Por qué del lado derecho? Porque ahí está el hígado. Entonces esto debe irrigar también, absorber, pasar al hígado. Entonces el hígado, ante ese estímulo, suelta todas las toxinas y todos los venenos. Esto es muy, muy efectivo en las personas que han tomado muchos medicamentos. Cierto. Muchos medicamentos. Y sabe que eso no es nada más, digamos, de medicina alternativa, como le mal están llamando, sino también en muchos hospitales te hacen las limpias, te hacen... Por supuesto. Por supuesto. Yo me acuerdo que hace unos años, ¿qué te gusta? Quizás 15, 20 años, cuando tú entrabas a un sanatorio, como se llamaba antes, a parir, ¿qué era lo primero que te hacían? Un enema para limpiar, para que no contamines el área, porque cuando llega el momento de pujar para la mujer, también empujas el recto, y entonces sale la materia fecal y te contamina todo el área, especialmente si vas a hacer una fisiotomía o si tienes algún procedimiento quirúrgico, pues esto se evita con facilidad. Claro. Y vemos cómo la mamá está en el proceso de parir fácilmente y limpiamente. Bueno, entonces te pones del lado derecho. Del lado derecho. En posición fetal. Fetal, más o menos, exacto. Tú has dejado, es que estoy pensando que uno lo haga solo, ¿no? Claro, es lo ideal. Tú has puesto en alto la cajita del recipiente y entonces te introduce la cánula en el recto. Ajá. Sí. Tengo entendido que apenas termina de pasar el líquido, como que el cuerpo expulsa. Efectivamente, se desarrolla el reflejo de la defecación. Y a veces no es tan necesario ponerse los dos litros, que es mi recomendación. A veces desde el primer litro empiezas a sentir el deseo de ir a evacuar. Quítatelo, anda, evacúa y después regresa y te pones el otro litro. Ah, ok. Perfecto. Aquí lo importante es lo siguiente, que sean tres noches consecutivas. ¿Por qué? Ya vimos que el colon tiene tres secciones. En el primer lavado vas a limpiar la primera sección. En el segundo lavado, como esto ya está limpio, entra fácilmente y limpia la parte transversa, que se llama colon transverso. Y por último, el tercer día, limpia también la parte ascendente. Cuando tú, durante tres noches consecutivas, haces tu aseo colónico, tu salud colónica, tu enema, queda todo tu intestino grueso limpio. Es que me imagino que después de tres días de ayuno, haciendo el enema, medicando, porque hay una parte también de cuidar las emociones durante el... Recuerden que se van a soltar los demonios por todos lados, ¿no? Sí. Entonces, hay que cuidar. Entonces, terminas tu ayuno, yo creo que al cuarto día tú amaneces, pero con la piel lisita, de buen humor, los ojos brillantes. El cabello, pero aquí hay un impacto, tú lo acabas de mencionar, te da una paz y un sentimiento de bienestar. Esto es bien importante. Hay que recordar que las toxinas van a todos lados. Van al cerebro, van a las membranas, van a la médula espinal y te irritan, te dejan irritable. Es cuando le dicen a la gente, no me siento bien. Por supuesto, están en tu circulación, están circulando venenos tóxicos, residuos radioactivos. Enfatizo de nuevo, especialmente cuando has sido multitratado con fármacos, antibióticos, etcétera, etcétera, etcétera. Doc, nos están escribiendo una pregunta. Claro. Y nos va a dejar a media la respuesta, yo se lo voy a decir. A ver. Buen día. ¿Qué se le pone al enema y cuál es la hora para ponerlo? Ok. La hora, la fórmula, ya dije, con muchísimo gusto, se las traigo en la próxima. Esténse pero listos con su papel y su lápiz porque se las voy a dar. En la noche, en la noche, recordemos una vez más que en la noche es el proceso que usa el cuerpo para limpiarse, regenerarse y limpiarse por sí mismo. Es la hora ideal. Yo recomiendo a partir de las nueve de la noche y no comer nada después del enema. Sobre todo si está usted haciendo ayuno. Claro. Bueno, Doc, nos están correteando. Yo le agradezco muchísimo porque es un tema muy interesante y que rompe con nuestro esquema mental. Efectivamente. Esperamos que si usted tiene dudas nos escriba porque la próxima semana vamos a empezar otro tema. Pero sí nos va a dar de inicio el doctor la fórmula del enema colónico. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, Brissy. El próximo lunes. Nos vemos por acá. Gracias.